El Coyote Quimba en el show, en esta banca loquísima de que de música campeando el dos, tenelo, en Cancún, ya sabes México, tamo el rote y el perio, rote y el perio, ya sabes, controlando el nuevo capeo el dos, pa' que se lo maten y esto va a ver. Capealo, envuélvelo, enciéndelo, tripeatelo, capeo el dos, capeo el dos, capealo, envuélvelo, capeatelo, capeo el dos, 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 matalo como tú lo sabes matar, enrollalo como tú lo sabes enrollar, envuélvelo como tú lo sabes volúe, pa' que capello, capello, cape, cape, capedo, tenemos la pena, quiero tener la pena, aguas en la playa, que me jodan por mis penas, Yo no estoy mal, mal está tu abuela Siempre cool En una piscina bebiendo mi Red Bull Siempre cool Heavy, 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 cool Heavy, 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 cool Heavy, 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 cool Pa' que tú lo maten y tú para el cool Campeando, venimos con todo Ya tú sabes, mami, que el imperio le metió Campeando, ¿sabes quién llegó? Tú sabes que el imperio mete el sazón ¿Sabe quién llegó? Novia sabe que le meto pa' vivir en cabrón Y por eso que está conmigo Porque en todos los cantantes soy un fan bonito Y por eso que hoy me la rompo No me diga nada porque yo no me controlo Si tú quieres yo la llevo pa' mi cuarto Y le hago tantas cosas que me dicen te extrañan Oye, sabes que yo soy el más visto No preguntes por qué, solo mira en los ojitos Y tú sabes que tu chica me la rompo Es por algo que me dicen del señor Lombo Y como dicen que la unión da la fuerza Le traemos al mercenario campeando el tono Buenas tardes, buenas noches, me presento Soy el mercenario y soy el mejor en esto Si no tienes flow, un poquito te lo presto Campea el do' pa' que seque el dembow Si gustas lo hago fast o bajo mi ritmo slow Y si los costa gang se hay visto bien tumbado Un estilo diferente que lo clavo en tu mente Carecen de la lengua y aunque me pilen los dientes Aquí los no hago nada pero los traigo pendientes Dicen que soy su copia pero sueno diferente Puedo aniquilar con un par de frases calientes Lo viste, tú ya te me derretiste Y cuando me empujaste primero tú te caíste Y cuando me empujaste primero tú te caíste Tengo una casa con alberca que ni uso Y me duele la cabeza de que a tu mujer le gustó Me busca por mi música, me busca por mi estilo Pero lo que más te duele es que me deja mi testigo Un escombrillo Si, abrinco me lo pide Me gusta su brazo y me gusta como se despiste Ah, claro, por supuesto que yo soy mejor Alma para mujeres y además de cantar Sigo dándole, metiéndole y tú con tu lagaña Dices que eres bueno pero a mí tú no me engañas Además de ser pirata y un rapero sin ser nada Ey, lo que te mortifica es que soy mejor Y te lo digo en tu cara El Diablo Cuántos son los que me quieren enterrar Cuántos hijos de puta voy a cazar Cuántos morirán Muchos creen en el filo pero no podrán Muchos cantan pero ninguno sabe rapiar Mantuina tu cuchillo, dale carga tu pistola Ten cuidado que conmigo que mi bala siempre sobra Yo soy el que te saca de la zona Llegó la hora, vamos a ver quién se ahoga Te metiste con un loco difícil de controlar Cada vez que tiro lírica sabes que es pa' matar Son muy duros y cuando arranco nadie me puede parar Dime la verdad, si tú eres similar Escucha bien mi flow, dime si puede igualarlo La nota está caliente y la calle está gozando Envidioso, no me retes que yo soy lirical Guay, dame un poco de tu side Ay, pero dime que la que hay Que viene el flow, no, no Como siempre se dice que la unión de la fuerza Le presentamos al maldito loco También de esta maldita vaina El J. Looney Rángalo El J. Looney Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.